Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Que subimos! ¡Se estanchamos! ¡Se estanchamos! ¡Suba, suba! ¡Para, para, Charo! ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Vale, Charo! ¡Vamos! ¡Está planchado! ¡Vamos! ¡Todo Bolívar! ¡Todo Bolívar! ¡La Loma es universitarra! ¡No es bueno! ¡Eso está pone caliente! ¡Ajá! ¡Hala, Pitrimitri! ¡Es increíble! ¡Se los dije! ¡Bienvenidos a la Swiss Presidencial! Como yo fui candidato, pues me la dieron a mí. Oye, ¿y no crees que nos extrañen en nuestros pabellones? Pueden quedarse el tiempo que quieran. ¡Tengo todo arreglado! ¡Bien! ¡Ay, Charo! ¡Juntas somos un éxito! ¡El micro está lleno! No, pero esto no está bien. Yo no tengo bebés. ¡Ya, Charo! Mañana vamos y lo sacamos en conchán. ¡Charo, un policía! ¿Dónde vas? ¡Maneja despacio! ¡Charo! ¡Charo, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¿Por qué? ¡Avanza el carro! ¿Por qué lo estás... ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Por qué apagas? A ver, señorita, ¿sus papeles? En estos files encontrarán toda la información que les he preparado sobre lo que será la nueva corporación Maldínea. Y encontrarán todos los alcances y capitales. Un momento. ¿Cómo es esto, Francesca? ¿Una nueva cara para la constructora? No, no, Hernando, no. Adiós a la constructora de las casas. Esta es una nueva empresa. Mejor dicho, un conglomerado de empresas. Totalmente deslindado de la anterior. La corporación Maldínea nace nueva, fresca, renovada, con capital propio. Y sin ninguna relación con la constructora y su lavado de activos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Bueno, su supuesto lavado de activos. ¿Y qué pasará con la constructora? Se declara en bancarrota la constructora. ¿Cómo? ¿Cómo? Señores, no es nada que no se haya hecho antes. Liquidamos una empresa desprestigiada y con deudas. Y levantamos la flamante corporación Maldínea, conglomerado de empresas. Yo no pongo ninguna objeción. Necesito recuperar una tremenda deuda. Pero, ¿qué pasa con los ex empleados de la constructora? Lamentablemente siempre hay un costo social. ¿Acaso no se ha considerado algún tipo de indemnización? Cuando se eligió una empresa, el caso pertenece al banco y a sus acreedores. Muchas gracias. Brindemos por el futuro exitoso de la corporación Maldínea. Auguri. 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 Tarjeta de propiedad, SWAT y revisión técnica. Todo en orden. Gracias. Muchas gracias, señor policía. ¿Y la conductora? Ah, yo no tengo brevete. Ni lo tendrá. Conducir y subir pasajeros es una falta muy grave. Mire, no fue nuestra intención hacer eso. Estaba practicando clases de manejo y de repente empezó a subir la gente y el micro se llenó. Sí, señor. Mi familia está encarcelada injustamente. Y yo soy una madre soltera. El papá de mi hijo se perdió en medio de la selva. Nosotros estamos solas y tenemos que salir adelante como sea. No puedo creer tanta tragedia. Es cierto. Se quedaron solas. Es verdad. ¡Déjenlas trabajar! Bueno, está bien. Por esta vez no les voy a poner una multa. Pero guarden el carro porque no pueden estar trabajando así. Y saquen su licencia, por favor. Pero ¿cómo vamos a llevar el micro hasta las lomas? Ya, está bien. Yo las llevo. Bueno, pero tendríamos que bajar a las pasajeras y devolverles su pasaje, ¿no? Ya. No hay problema. Yo voy a terminar la ruta, pero que nadie más suba, por favor. ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! 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 Oigan, creo que la espuma se va a rebalsar, ¿ah? A ver, ¿cómo haríamos? Mira, criaturita del señor, hablemos claro, ¿ya? Tú me pareces un hijito de papá, un inútil, un engreído y poco inteligente. Pero eres mi plan B, ya que mi primera opción se cayó, literalmente se cayó. Pues tengo que apoyarte. No quiero que mi chirle se quede solterona como la cansanobios de la tía. Así que no serás lo mejor, pero es lo que hay. ¡Gracias, suegris! ¡Es lo más cool que me has dicho ever! ¡Me has emocionado un montón! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera acá no seas sobón, ¿ya? ¿Le traigo la chirle? Este, le faltan tres herbores, dos fenómenos del niño, caramba. Esta casa está como más cool. Tiene mejor feng shui. Me hace recordar a mis aventuras en New York. Aquí voy a ser feliz con mi chirle. Gracias, bro. Gracias a ti, voy a cumplir mi sueño. Ni se te ocurra reaparecer. Hola, tía Frida. Pasen, pasen. ¿Cómo están? Mal. Traemos terribles noticias. ¡No! No me digan que encontraron los restos de la avioneta. Que Patrick... Han detenido la búsqueda. Lo han dado a mi hijo por muerto. ¡Uh! 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 Y entonces no tienes idea de dónde puede estar enterrada tu hijita. Pensé que estaba al lado de mi papá, pero ya vimos que no. No te preocupes, igual hay un directorio, podemos buscarla ahí. ¿Cómo se llamaba? Carmen, como mi mamá. ¿Y cómo se apellidaba? ¿Como tú o como su papá? No sé. ¿No sabes si la reconoció? Ay, no tengo idea. No sé nada sobre su papá. No sé si la reconoció. No sé si nos amamos. No sé fugó. No sé nada de nada. Ya, mira, tranquila. No debe ser tan complicado. Solo tenemos que encontrar una tumba con el nombre de una niña que se llame Carmen, que tenga más o menos tres años y que haya muerto el año pasado. Hay mil tumbas por buscar. Tú anda por allá. Yo voy a empezar por acá. ¿Estás segura? Sí, así la encontraremos más rápido. Ya, vamos. Melen. Gracias. No te preocupes. ¿Y? ¿Estás bien? Ay, Félix, mala idea salir sin licencia. Por poco y nos quedamos sin soga ni cabra. Ay, Charo, no es para tanto. No, no fue tan mal. Teresa, tú no me digas nada que siempre me convences de hacer cosas que no debo. Casi nos llevan a la comisaría. Casi, casi, pero no pasó. ¿Aló? Sí, ahí te la pasó. ¿Quién es? ¿Aló? Charo, por favor, escúchame. Necesito hablar contigo. Teresa, te prohíbo que me vuelvas a pasar una llamada de coqui. Te lo prohíbo. Ah, la Charito cuando se molesta es el mismísimo tunche, ti. ¿Y ese carro de quién es, Félix? Ah, ese es el carro de la señora jurida y su esposo.